Sueños La noche linda de verano Mirando a las estrellas Vi tu cara aparecer Toda esa belleza Que brillaba Me puso apasionada Por quererte conocer Eh, eh Eh, eh Ojos de color azul del cielo Una boca de miel Que me hace enloquecer Tu sonrisa Que me alucina Esta loca tan felina Necesita de tu piel Eh, eh Eh, eh Sueños de una noche de verano Una loca pasión Un amor que no ve el fin Por esa caricia yo quisiera Cambiar mi vida entera Y buscarte para mí Sueños de una noche de verano Una loca pasión Un amor que no ve el fin Por esa caricia yo quisiera Cambiar mi vida entera Y buscarte para mí Y buscarte para mí Para mí Para mí Para mí Ojos de color azul del cielo Una boca de miel Que me hace enloquecer Tu sonrisa Tu sonrisa que me alucina Esta loca felina Necesita de tu piel Sueños de una noche de verano Sueños de una noche de verano Una loca pasión Un amor que no ve el fin Por esa caricia yo quisiera Cambiar mi vida entera Y buscarte para mí Sueños de una noche de verano Una loca pasión Un amor que no ve el fin Por esa caricia yo quisiera Cambiar mi vida entera Y buscarte para mí Y hoy sé Solo yo te quiero tener Mi amor Daría todo por volverte a ver Sueños de una noche de verano Una loca pasión Un amor que no ve el fin Por esa caricia yo quisiera Cambiar mi vida entera Y buscarte para mí Para mí Sueños de una noche de verano Una loca pasión Un amor que no ve el fin Por esa caricia yo quisiera Cambiar mi vida entera Y buscarte para mí Para mí Oh, 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 oh